Tengo 35 años en el PLD, he estado en todos los procesos, conozco lo bueno y también lo malo y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve, cenizas de todos los corruptos, construir uno nuevo con mano firme y transparencia, realmente así, realmente así, encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana. Oh, es otra cosa lo que me están enseñando, colócamelo otra vez. Tengo 35 años en el PLD, he estado en todos los procesos, conozco lo bueno y también lo malo, y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve, cenizas de todos los corruptos, construir uno nuevo con mano firme y transparencia, realmente así, realmente así, encender la llama que se necesita para construir una mejor república dominicana. Ahora sí, un spot de Francisco Domínguez Brito, que ha sido uno de los hombres más decentes de la política nacional, que ha sido un caballero que nadie le ha podido sacar la alfombra. Y él está hablando con esto, de si alguien sabe que él robó, esta es su oportunidad de mostrarlo. Es otra cosa, yo pensaba que era una actividad, que él quemó una gorra. No, 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 él está hablando claro, él está hablando claro. Y si es así, el PLD y sus militantes que han sido ministros, hay que quemarlo casi entero. Casi entero. Lo que ha dicho a mucha gente es el hecho de quemar en sí una insignia. Un grupo de gatos, de ladrones, me pasa, viejo. La han utilizado peor de lo que él hizo en este spot. Él dice que él conoce lo bueno y lo malo. 35 años. Quemar lo bueno, quedarse, quemar lo malo, quedarse con lo bueno. ¿Puedes decir lo malo? Toma la otra y se la pone. La otra gorra. ¿Y la otra gorra qué dice? El PLD, la insignia del PLD. Con lo nuevo y lo bueno. Exacto. Y les voy a decir una cosa, las intríngulis internas del PLD no son estas. No. La realidad del partido no es esta. La formación del partido no es esta. No, no. Hablando, hablando en términos llanos, que deberían de mandarme ese anuncio y pagamos adelante también. ¿Verdad? Sí, yo a los políticos no lo fío. O gratis o adelante. Ok. Estamos claros. O gratis o adelante. O para tú puedes andar en jipete así. Si no, tú no andarás en jipete, amigo. Ah, bueno. ¿Adelante con el pueblo? Bueno. ¿Y eso por amor? ¿Y cuál? ¿Eso por amor? Está por ahí todavía. ¿Entonces las intríngulis del partido? De los pájaros suyos. ¿La intríngulis? De los productores de él. ¿Las intríngulis del partido entonces? ¿Cuáles son actualmente? Actualmente. Mucha corrupción. Para romperle a la gente la idea de que ese partido esté lleno de corruptos. ¿Cómo estará Juan Bosch ahora en su tumba? ¿Los restos de Juan Bosch? ¿Cómo estarán? ¿Cómo se sentirá el nombre de Juan Bosch? La memoria de Juan Bosch es muy clara. El legado de Juan Bosch fue honradez. Juan Bosch quejó un legado de honradez. De privilegio. Hay muchos que no lo consiguen. Pues de cuenta, aquí todo el mundo le dice que son gatos, que estoy aquello y los otros. El mismo PLT le trae a Lionel, a Quirino, que le debe. ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? ¿200 millones? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? ¿200 millones? ¿Cuánto le debe? ¿Cuánto le debe? Yo creo que no, que eso era con la tecnología, que no se sabe si Quirino... Se hace una carretera aquí, de aquí a allí, y son mil millones de pesos. Se pone, se hace un content y son unos cuantos millones, miles de millones de pesos. Aquí no se le tiene el respeto a los números, ni siquiera a los que se atreven a decir, bueno, yo tengo tanto, pero no tienen cómo justificar. Hay que dejarlo que coja aire. Eso es millones. Eso es millones. ¿Qué cosa? Bueno. La raíz está ahí en el banco. ¿Verdad? Se reproduzcan. ¿Y usted es loco por verlo? Bueno, yo no tengo esa oportunidad que tiene usted hoy en día. No, pero yo lo puedo ver así. Ajá. Arropado. No me va a decir nada, está ahí. ¿Usted se pierde ahí? No, no, está tranquilo. Usted arriba de esos millones parece una papeleta de cien. No le sabía nada. Vámonos. Parece la vida. Vámonos, vámonos. Vámonos. Con mi quebrito. Con Danilo. Esa fórmula de mercadeo yo la apoyo. Está bien. A mí lo que me gusta es el mercadeo, el mercadeo que se le saque el provecho inmediato. El mercadeo que se le saque el provecho inmediato. Y no sale de la personalidad de Domínguez Brito. O sea, se mantiene su personalidad, mantiene siendo el mismo Domínguez Brito. No, no, que ese tipo ha sido serio hasta ahora. Si usted sabe, si él se robó Valgo, rieguenlo, para yo decirlo. Bueno. Pero hasta ahora, para decir con Domínguez Brito, lo tienen como un ejemplo en el PLD. Es más, dicen que por serio y por tacaño no pasa. Ajá. Que me demuestre que no es tacaño. El amigo mío. La verdad que sí. No hay un susto. Ahí está el spot. No, ya no pasa mal el spot, entonces va a tener que apagarlo. No, por eso, por eso. Venimos ahora. Tenemos mucho más.